Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Estamos tratando el tema de nuestra colega que fue detenida de manera arbitraria, Cintia Alvarado Enríquez, a quien desde este espacio, desde Los Ángeles, California, en nuestro canal Los Ángeles Press, le mandamos nuestra solidaridad, un abrazo muy fuerte. Y hemos invitado a Claudia Martínez Sánchez como titular también de Alerta Temprana de Periodistas, el colectivo nacional de Alerta Temprana de Periodistas, que ha estado haciendo frente a esta situación tan desfavorable que tenemos en el gobierno federal, gobierno estatal. Este atropello a los derechos de los periodistas, una arbitrariedad más contra los periodistas, porque estamos hablando de una periodista detenida y que al mismo tiempo llevaba una, le hacían una campaña de desprestigio, de descrédito. Quiero empezar con el video donde ella lo sube a Facebook y en este video es el último registro digital que tiene ella y a partir de ahí perdimos contacto, que fue el jueves a las 11 de la mañana. Así es que pasó incomunicada por más de 30 horas. Pasamos el video, no sé, Claudia. Sí, adelante, Guadalupe. Sí, bueno, si quieres empezamos porque al parecer vamos a tener un poco de retraso con esto. Parece que estamos en espera de que se vayan integrando los compañeros que forman parte del colectivo. Por ahí vienen otras organizaciones que nos van a acompañar, al abogado Segovia, que también nos va a platicar un poco acerca de cómo miran desde el punto de vista criminólogo, criminalista y desde el aspecto legal y de derechos humanos, el caso de la compañera Cintia Alvarado, que por supuesto a toda luz fue un atropello, una violación absoluta a su derecho a la información, a sus derechos humanos y hasta ahorita no hay nada oficial por parte de ninguna autoridad federal ni estatal por parte del gobierno del Estado de Chiapas acerca de la libertad de la compañera Cintia Alvarado. No obstante, lo que se esté manejando en redes sociales en torno a la liberación de la compañera no quiere decir que esté en libertad. Nosotros no hemos tenido contacto con ella, no hemos logrado contactarla vía telefónica y tampoco las autoridades nos han confirmado la salida de la compañera. Por lo tanto, no hay nada oficial y para nosotros sigue siendo una desaparición forzada porque de eso se trata. Una desaparición forzada, sí. Vamos a pasar el video porque es importante que conozcan también la voz de la versión de Cintia. Tras la presunta desaparición forzada de la corresponsal de Los Ángeles Press en Tapachula, Chiapas, la periodista Cintia Alvarado Enríquez, se envía una urgente alerta temprana para solicitar la intervención inmediata del gobierno federal y del gobierno del Estado de Chiapas a que intervengan en esta violación de derechos humanos. La periodista Cintia Alvarado ha reportado sistemáticamente la situación de las caravanas de migrantes en la frontera sur de México, así como las agresiones de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración a centroamericanos. En los últimos registros videográficos se ve a la periodista pedir cuentas a los funcionarios del Instituto y a la Guardia Nacional perseguir a mujeres migrantes para su detención. Al día siguiente de su programa desde la frontera sur subió un video en su cuenta personal de Facebook en el que alterada emocionalmente enfrentaba a las autoridades del Instituto Nacional de Migración para impedir que detuvieran arbitrariamente a las personas que estaban en tránsito. Aquí la evidencia de su video. Bajen por favor a estas personas oficiales. ¿Para qué se las llevan detenidas? ¿Por qué se las llevan detenidas? ¡Bájenlas! Miren, está al revés esta porquería. Miren, se llevan detenidas esta gente, 5198 NTC. Se las llevan detenidas de aquí del Parque Bicentenario, porque alguien les dijo que estaban dando códigos QR aquí, en este parque. ¿Eh? Y les pido información, les pido información y no quieren dar información, los de migración. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Por qué se llevaron detenidas a esas personas? Hola, ¿por qué se llevaron a esas personas detenidas? No sé, ¿para qué llevaron? No, pero no tienen por qué llevárselas detenidas. Y ustedes no son suficientes para ayudarles. ¿Y ustedes deben de apoyar también a esos migrantes? ¿Por qué permitieron que se los llevaran? No, ustedes, ustedes que son hombres, ¿por qué no ayudaron a esas mujeres para que no se las llevaran? Mira, entonces, lo que está pasando, usted sabe que a los militares... ¡No! Ahorita, ahorita se las llevaron ellos, ellos se las llevaron detenidos. ¿Cómo que dejar que hacer lo que quieren? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Ustedes no saben ser compañeros? ¿Se llevaron a esos señores? ¿Por qué se los llevaron detenidos? Buenos días. No, no tengo por qué dar ninguna... Soy Cintia Alvarado, soy periodista. Y todo el mundo lo sabe, que soy periodista. Otra cosa, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Están agarrando las personas. Sí, pero ustedes no se defienden. Ni defienden a esas pobres personas que se fueron. ¿Por qué? Yo quiero que me digan por qué se las llevaron detenidas. No tienen una situación regular entre... ¡Obvio! Que todos ellos no tienen una situación regular migratoria. Y ustedes no les dan... Ustedes no les dan el protocolo para que lo hagan. No, no. Artículo primero, constitucional. Ustedes no tienen que detener a ninguna persona, porque están en el suelo mexicano. Y por solamente estar en el suelo mexicano, esas personas... CIS, claro que aplica, es a toda persona, a toda persona, siendo mexicano o no. ¿Y por qué están haciendo estas redadas irregulares? ¿Por qué? Son redadas irregulares. Son redadas irregulares. ¿Y cómo es posible que la Guardia Nacional se presta a hacer estas redadas irregulares? ¿Cómo es posible? Miren, migración ni siquiera les conduce a hacer sus documentos. Les rompe, les rompe, les rompe sus protocolos de combate. ¿Eh? ¿Cómo es posible? Usted puede videograbar todo lo que quiera. Y si hay alguna violación a sus derechos, también usted lo puede... ¿Vale? Mira, ahí están ahorita persiguiendo aquí a la gente. Persiguiendolos. Exponiendo a la gente. Persiguiendolos nada más. Miren nada más. Persiguiendo a la gente. Persiguiendo a la gente. Persiguiendo a la gente. Están persiguiendo a la gente, ¿eh? Está manifestando que usted dijo que aquí estábamos dando los QRs. Claro, eso me informaron y yo les dije que... Porque la gente necesita QRs. ¿Eh? La gente necesita QRs. ¿Qué? No es lo que ustedes necesiten. Es aplicar la ley de migración. La ley de migración dice que para estar en territorio mexicano... Ajá. ¿Cómo quieres que lo tengan? ¿Con una varita mágica? ¿Cómo? ¿Con una varita mágica? No. Las personas están siguiendo las instrucciones que ustedes dan y no son... No son instrucciones... No son instrucciones, este... Fiables. ¿Por qué? Porque están haciendo negocio nada más ustedes. ¿Por qué? Si usted tiene pruebas para ello, pues presente su denuncia. De la forma... Lo que lo que están haciendo ustedes es totalmente ilegal. ¿Eh? El fundamento está demostrado en la ley de migración. Y se lo fundamento. ¿Vale? ¿O no? Vaya. Es mi vehículo. Es mi vehículo. Es mi vehículo. Ustedes no lo tocan. No pueden detener a nadie. Claro que no. Ay, Dios mío, no. Vamos, Cintia. Cintia, llévanos. Cintia, llévanos, rápido. Que no podemos estar aquí en Cali. Miren nada más lo que están haciendo. Miren nada más lo que están haciendo. Y desgraciadamente, mi... Que vengan. No tienen que detener a nadie. No, no, vienen con las otras. No. Háblale a todo el mundo, por favor. Yo no tengo el pasado, yo que se vayan. No, no vienen nada. Miren, salgan de acá que se los van a llevar. Salgan de acá. Sal, váyanse. ¿Qué hacen acá? Cintia, mira, viene uno de migración. ¡Que vengan! ¡Que vengan! Ustedes no se preocupen. Si tú quieres que nos bajemos los bicis en un lugar, señor. Miren, voy a ir a FGR a poner la denuncia. Por intimidación. Los Ángeles Press, las noticias que nos escuchan en tu país. Bueno, este es el último registro digital que tuvo Cintia Alvarado Enríquez. está llevando dentro de su carro, de su auto, a los migrantes para dirigirse a la Fiscalía del Estado a poner una denuncia contra los funcionarios del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional por estar deteniendo de manera arbitraria a las mujeres migrantes. Ese es el contexto, eso es lo último que tenemos y esa es la voz de Cintia. fue el jueves a las 11 de la mañana, un día antes, nosotros tuvimos nuestro programa entrevistando a una defensora de derechos humanos hondureña y planteando la misma situación con una voz crítica, con una voz independiente como la de ella, planteando todas estas arbitrariedades que están pasando con los migrantes centroamericanos, básicamente. Entonces, este es el problema, y pues, ¿cómo empezamos? Bienvenidos Jesús Yañez Orozco, Beatriz Astudillo, Claudia, como ya te había saludado, y parece que tenemos problemas todavía con la entrada del doctor Segovia, pero ahora se incorpora actualizarse su máquina, su device, su teléfono. Pero bueno, podemos empezar, así es que bienvenidos. ¿Quién gusta iniciar, Beatriz? Gracias Guadalupe, buenas noches a todo tu auditorio, Claudia, Jesús, un gusto volver a coincidir con ustedes. Me parece grave la situación que estamos viviendo en México para la realización de cualquier tema del periodismo mexicano. Yo quiero hacer hincapié en que el mecanismo de protección federal, que es el encargado de dar protección a los periodistas en todo el territorio nacional, ha pretendido hacer creer a la gente que solo los periodistas que cubren el tema del narcotráfico corren peligro. Hemos visto que no, que las agresiones a los periodistas, a la labor que se realiza en el día a día, proviene de funcionarios públicos de toda índole, sea de migración, seguridad pública, medio ambiente, de cualquier índole, y me parece muy grave esta situación. Sí, 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 así lo es. Sí, Jesús, adelante. Sí, Guadalupe, ¿qué tal? Claudia y Beatriz, digo, qué lastimoso estar en este escenario y, desde mi punto de vista, este hecho violenta, o lo que decía Claudia, coincido los derechos humanos y el derecho a la información, a esta a Cintia Alvarado a mí me preocupa o sea, lo que estamos viendo, pienso yo es un microcosmos de lo que ocurre en general en el país con el ejercicio del periodismo independiente y me llama poderosamente la atención el hecho de que el presidente permanentemente diga en sus mañaneras que abrazos no balazos, bueno, está bien abrazos no balazos a la delincuencia organizada y a los inmigrantes todo el peso de la ley me parece una absoluta sin razón de parte del gobierno federal y estaba yo reflexionando que esto obviamente es una instrucción de la Casa Blanca de, ya lo hizo Donald Trump ya lo hizo Joe Biden están convirtiendo a México en una especie de Guantánamo 2 y digo esto, no quiero parecer ligero digo esto porque es una permanente violación a los derechos humanos de los inmigrantes es profundamente grave lo que está ocurriendo y el hecho de lo que estamos viviendo nada más el dato que hay creo que ya son 51 periodistas asesinados en tres años del gobierno del presidente López Obrador es sumamente grave si esta escalada de violencia en contra de los periodistas permanece al final de sus sexenios estaríamos hablando de más de 100 periodistas asesinados en México algo que no ocurrió en ninguna de las anteriores administraciones en lo que él llama el neoliberalismo es sumamente grave así lo es bueno y también ahora que lo mencionas Jesús también aquí esto que acabamos de ver todo el proceso que ha enfrentado toda esta situación desfavorable que ha enfrentado Cintia también es cómo se fabrica culpable un falso culpable a un periodista porque eso es lo que también vimos con estas campañas de desprestigio de descrédito hacia nuestra colega pero además de medios que eran hijos del calderonismo como Milenio vimos también a la periodista Susana Aresti hablando con adjetivos calificando a una persona que desconoce en absoluto desconoce el trabajo de Cintia desconoce cuál es su especialidad cuál es su expertise cómo se mueve como periodista y aún así la llama pseudo activista la llama pseudo periodista y como hemos vivido todas las personas todos los periodistas independientes hemos vivido estas campañas desde el crédito lo ha vivido Claudia por supuesto aquí la hemos tenido haciendo estas denuncias y un grupo de periodistas han denunciado cómo estas campañas provenientes del gobierno eso es lo más porque la campaña salió del Instituto Nacional de Migración para desacreditar a Cintia y de ahí sale a Milenio y se prestaron los compañeros periodistas con mentiras hacer eco con una falta de ética muy grave incluso dijeron hubo compañeros que conocían la situación vieron el video ahí están en el video de están viendo guardia están viendo la Guardia Nacional miembros de la Guardia Nacional correr sobre las mujeres migrantes para detenerlas y aún así hubo compañeros que dijeron que era que la estaba levantando o que la había levantado paramilitares o sea con una desinformación tremenda con una falta de ética y eso es también parte de lo que estamos viviendo los periodistas en este periodo de la Cuarta Transformación y de lo que como tú bien lo apuntas Jesús de que el presidente ha prometido respetar la libertad de expresión pero una cosa es lo que se dice en Palacio Nacional y otra es lo que está otra cosa es lo que está sucediendo alrededor con sus subordinados como en el caso de Francisco Garduño titular del Instituto Nacional de Migración Claudia Sí lo que comentas Guadalupe es desafortunado los mismos periodistas que comenzaron a circular en redes sociales y en los grupos de WhatsApp que la compañera Cintia había sido levantada por grupos paramilitares son los mismos que comenzaron a circular en este momento que la compañera está libre nosotros no tenemos nada oficial ninguna luz oficial que nos haya anunciado la libertad de Cintia por lo tanto quiere decir que los compañeros que están informando mal informando en redes sociales están trabajando para alguien para alguien oficial a quien pretenden cubrirle las espaldas eso no es periodismo compañeros periodistas eso no es periodismo eso es trabajar trabajarle para para alguien y cuidarle las espaldas ¿no? eso se llama espionaje sin duda alguna eso se llama espionaje ¿cómo es posible que te atrevas a decir que grupos paramilitares levantan a la compañera? no tienes nada oficial ¿por qué te atreves a decirlo? y ahora sale con la misma bandera este personaje manifestando que gracias a él a él a su grupo ya obtuvieron la libertad de la compañera periodista cuando en realidad artículo 19 que por cierto muchas veces he sido un poco dura con artículo 19 con mis comentarios pero artículo 19 también se puso las pilas para apoyar el caso de la compañera Cintia los compañeros de periodistas desplazados el colectivo nacional alerta temprana de periodistas el senador narro también colaboró la diputada Inés Parra colaboró hubieron muchos personajes atrás haciendo presión mediática y bueno yo vi por primera vez en este momento a un mecanismo que estaba que estaba observando la situación que estuvo también al pendiente de alguna manera aunque todavía no nos ha dado ningún anuncio oficial el mismo mecanismo no ha dado ningún anuncio no nos han informado a nosotros acerca de la libertad el último mensaje que tenemos del mecanismo federal fue hace 10 minutos de protección a periodistas manifestando que quieren confirmar la información de que efectivamente la compañera ya está con libertad es decir no hay nada oficial pero los compañeros que trabajan para otras instancias ¿sí? para otro tipo de grupos paramilitares seguramente porque así se atrevieron a mencionar ellos son los que están circulando una información que no tenemos confirmada es lamentable que estén haciendo este tipo de de confirmaciones dando por hecho que la compañera ya está con libertad fue entiendan fue una desaparición forzada por parte de autoridades federales esto es grave lo que ocurrió con la compañera periodista nos puede ocurrir a muchos muchos de los compañeros periodistas que cubrimos no solamente la fuente de migración sino todas las fuentes no hay una fuente segura en este país tenemos que ser responsables y mucho muy responsables con la vida de nuestros compañeros periodistas tenemos que ser solidarios es cierto muchos no podremos ser periodistas y somos más activistas porque los periodistas que trabajan para el gobierno del estado y el gobierno federal han obligado que activistas le den voz a las voces de la gente oprimida y de los grupos que están siendo silenciados no hay opción no hay opción más que ser una voz libre y ese es mi punto de vista hasta ahorita no tenemos nada oficial Guadalupe así es voy a decirlo aquí por al aire un mensaje al abogado Álvaro Segovia el doctor Segovia que necesita actualizar hacer un reset una actualización de su celular para que pueda pueda incorporarse con cámara porque no ha podido incorporarse bueno pues si Beatriz querrías comentar hay una situación aquí que me gustaría plantearles y que hacemos juntos aparte de este hecho esta situación que ha vivido Cintia también tenemos que ver cómo es posible cómo podemos hacer que las autoridades también nos respeten o si cometen un delito podamos realmente pues poner una denuncia contra ellos y que se haga algo porque durante estos tres años se han vivido varias campañas mediáticas contra periodistas lo sabemos desde desde Notimex con San Juana Martínez a un grupo de periodistas en las que me incluyo y aparte de esto bueno son estas estas campañas que utilizando medios como medios corporativos como Milenio como el Universal donde nada más les mandan el boletín les fabrican los delitos porque las ponen o los ponen primero como pseudo periodistas o personas que no estamos haciendo formalmente periodismo o profesionalmente periodismo eso es lo primero que nos quitan que la gente no crea que somos periodistas ¿por qué? porque sería el gobierno atentando contra la libertad de expresión por eso nos desacredita a la voz como voz independiente como voz de periodistas y el otro punto es que en estas campañas además hacen alusiones personales sexistas o sea hay un daño moral tremendo y lo ha sucedido desde el inicio de este gobierno con Andrés Manuel López Obrador pero estos mismos periodistas ya estaban con Felipe Calderón haciendo lo mismo ya estaban continuaron con Enrique Peña Nieto participando de estas campañas entonces dividiendo a los periodistas como los de los medios corporativos contra los independientes y participando en estas campañas para denostarnos y esto me gustaría escuchar una reflexión al respecto porque sí es importante que hagamos público esto que denunciemos y reflexionar juntos cómo lo paramos cómo paramos todas estas pues todas estas arbitrariedades todas esta este daño moral bien creo que es importante señalar que los periodistas más vulnerables para en cuestiones de seguridad son los freelance y eso está de manifiesto ¿no? con este caso afortunadamente existen asociaciones de periodistas para periodistas como es el caso de la CONAPA el colectivo alerta temprana que dirige Claudia Martínez que está presto a atender las alertas y a creer de primera mano en la voz de quien está denunciando en lo que se investiga en este caso ¿no? si es bueno creo que todos nos conocemos de una o de otra manera afortunadamente las redes estatales las redes nacionales nos permiten saber quién es quién qué trabaja y siempre en alguno de los estados tenemos alguna amiga algún conocido algún compañero que nos confirma la información y bueno sabemos quiénes somos a qué nos dedicamos cuáles son nuestros alcances y afortunadamente tener redes de apoyo como el caso también de la asociación de periodistas desplazados que dirige Jesús Medina o en este caso la AMPRIT que está representando Jesús Yáñez están al pendiente de estas situaciones porque tenemos que reconocer la alta vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas que trabajan al interior de la República Mexicana hay que reconocer que la Ciudad de México es una burbujita una burbujita de seguridad donde los agravios a los periodistas se viven de manera muy diferente a la que vivimos quienes estamos en la llamada provincia también hay que recordar que estamos transmitiendo desde Los Ángeles California esto lo quiero comentar a nuestra audiencia y Cintia colabora con nosotros en Los Ángeles Press en nuestra corresponsal con sede en Tapachula Chiapas y ella lleva el tema de inmigración en un programa semanal donde reflexiona una entrevista a personas que son expertos en la materia que están con algún tema de interés público entonces ya no es nada más México esto ya no está solamente es un de interés nacional sino que esto está traspasando fronteras estamos haciendo esta transmisión pues desde diferentes estados ustedes en Ciudad no sé México Puebla Jesús no sé en qué entidad estés pero sí estamos haciéndolo de manera transfronteriza pues en ambos países así es Jesús opinión sí es que sí es lamentabilísimo intentando responder a tu pregunta y complementando parte de lo que dice Claudia lastimosamente estamos en un estado fallido las leyes no sirven de mayor somos un país de leyes instituciones sin embargo en el caso de los periodistas el 90 por el 99 casi el 99 por ciento Guadalupe de las agresiones y asesinatos a periodistas están impunes y alrededor de más del 90 por ciento en los demás ámbitos de lo que tiene que ver con la imparición de la justicia está en la impunidad o sea el hecho de que haya estas cifras tan lastimosas ese reflejo desde mi punto de vista de ese estado fallido y lo que decía Claudia ante este este vacío ella apela a la solidaridad y yo creo que lo único que nos puede salvar como pueblo es la solidaridad yo no veo o lastimosamente yo no veo otro escenario y lastimosamente como periodistas te lo confieso con una experiencia de 43 años o sea hay una tonización total del gremio periodístico pero por eso ocurre lo que ocurre esta descalificación de la colega en milenio ya no digamos en el periódico La Jornada que es un órgano oficioso informativo del gobierno federal y yo estoy convencido que como críticos del poder como periodistas independientes pues como críticos del poder perdón de manera natural estamos a favor del pueblo si somos condescendientes o o o hacemos el ejercicio que hacen la gran mayoría de los periodistas en la mañanera o sea acabamos siendo patiños y paleros del ciudadano presidente y eso la verdad no es periodismo Guadalupe y nada más te quiero mencionar ahí estoy leyendo un libro que se me hace emblemático me atrevo a recomendar lo que se llama La Guerra y la Paz de León Tolstoy son como 1400 páginas como en la 1100 y hay una frase que la parafrase no es literal dice la injusticia está al lado de la justicia y me parece que tiene toda la razón y es esto esto que estamos viendo es un ejemplo de esa historia injusticia sí ahora también tendríamos que pensar no sé Claudia cómo fue el proceso de fabricación que se le está que se le hizo a Cintia porque desde el principio cómo es posible que una persona una periodista esté detenida tantas horas sin comunicación sin derecho a una llamada y como ella es una periodista y sabe sus derechos pero y el resto de las personas por eso tenemos tantos miles y miles de culpables fabricados que todavía están en prisión aquí mismo está en nuestra audiencia gente del Estado de México de Tenancingo del penal Tenancingo Centro están reclamando justicia para sus falsos culpables entonces aquí lo que vemos con el caso de Cintia es eso es una fabricación donde están utilizando a la prensa la prensa corporativa donde le están diciendo que además dijeron que había herido a funcionarios del Instituto Nacional de Migración ya vimos el video ella anda en el carro no se vio que atropellaron a nadie no se vio o sea el delito que podría sí haber cometido es el de tener a los migrantes en su auto pero estaba transportándolos a la Fiscalía del Estado para poner la denuncia de detenciones arbitrarias por parte de Guardia Nacional entonces ahí ¿qué más tenemos en este caso Claudia? En ese sentido cuando se trata de una ayuda humanitaria y siendo una activista defensora de derechos humanos y periodista que ahora son muy criticadas y criticados porque no tienen otra opción después de ser activistas volverse periodistas y dar voz insisto a las voces que no están siendo escuchadas por ningún medio ni por ninguna vía de comunicación al ser activista y defensora de derechos humanos lo que ella está haciendo es una ayuda humanitaria el trasladar este apoyo humanitario a los migrantes no incurre no está incurriendo en ningún tipo de delito se trata de una ayuda humanitaria y justamente el artículo que ella invoca que es el artículo primero de la constitución está en toda la razón ahí en el video lo dice claramente ninguna persona puede ser perseguida en el territorio mexicano una vez que están dentro del territorio mexicano no pueden ser detenidos ¿por qué no pueden ser detenidos? pasan a ser automáticamente mexicanos ¿no? tienen que vivir tienen que transitar de manera tranquila ahora por otra parte el sujeto el oficial de migración que se pone frente a ella está está bloqueando un libre tránsito ¿no? está bloqueando su libre tránsito la manera más fácil en la que quisieron darle un susto porque se trata de un susto al tenerla al retenerla levantarla llevarla de manera ilegal porque si están incurriendo en un delito en una grave violación a sus derechos humanos pues se trata de meterle un susto tremendo a la compañera se trata de eso de intimidación de hostigamiento ¿y por qué razón? ¿qué es lo que está denunciando la compañera Cintia? violaciones a los derechos humanos de mujeres migrantes aquí hay que preguntarnos ¿por qué? ¿por qué elementos de migración estaban persiguiendo a mujeres migrantes? ¿por qué les preocupa tanto que la compañera estuviera grabando estas violaciones y estos arrestos? ¿por qué les preocupó tanto? ¿por qué se sintieron ofendidos? ¿por qué van y la persiguen? el que no el que nada debe nada teme algo algo mal está haciendo migración por eso es que van en contra de la compañera periodista y las usan de esa manera y también le intentan fabricar estos delitos si tenemos conocimiento no de manera oficial sino extraoficial pero si tenemos conocimiento de este intento de las fabricaciones de delitos en contra de nuestra compañera periodista si tenemos conocimiento de esto y para nosotros no es ajeno claro que están incurriendo en delitos gravísimos gravísimos además son delitos internacionales lo lamentable también es que migración se ve involucrada en este tipo de delitos y la Fiscalía General de la República también se presta ¿no? a aprender a nuestra compañera periodista y no solo eso el día de ayer a esta hora más o menos o un poquito antes el licenciado Ulloa que es el secretario particular del estado de Chiapas se pone en contacto conmigo después de varias llamadas que estuve realizando como colectivo nacional alerta temprana y él me comenta que la compañera periodista fue arrestada por intentar lastimar y herir a un elemento de migración pobrecitos son son vaya pobres pobres elementos de migración sufren mucho la están pasando bastante mal que la compañera es tan fuerte y tan poderosa y peligrosa la compañera que lo pudo haber lastimado y herido o sea es algo ridículo el argumento que da el licenciado Ulloa es ridículo sin embargo hoy extraoficialmente nos comentan que le quieren fincar o que le pretendían fincar otro tipo de delitos a la compañera periodista pero afortunadamente bueno se lograron mover realizar algunos movimientos con varias organizaciones defensoras de derechos humanos compañeros periodistas no dudo que otras instancias internacionales hayan intervenido también para presionar un poco las autoridades y ver la manera de poder darle libertad a la compañera no tenemos insistimos no tenemos ninguna certeza de que la compañera ya está en libertad la fiscalía ojo la fiscalía no ha dado ninguna postura oficial el gobierno de Chiapas tampoco ha dado ninguna postura oficial nosotros estuvimos buscando a la compañera y hasta que metimos el comunicado hasta que lanzamos la carta al presidente de la república fue como respondió el particular el licenciado Ulloa que la compañera estaba detenida en la fiscalía general de la república por intentar herir y lastimar a un elemento de migración esto es ridículo simplemente es ridículo o sea no puede ser posible además Guadalupe creo que tú también checaste en plataforma no aparece la detención de ella ahí hay otra violación el artículo 19 fue quien la estuvo monitoreando así es los miembros de la fiscalía general de la república en otra en otra delegación en otra entidad también nos ayudaron a revisar esa información y no aparecía como detenida que eso es lo primero que deben de tener para poder informar sobre todo a su familia a través de una llamada telefónica o a través del registro de detenidos y por otra parte también es el punto es que haberla detenido hay una violación nos decía el abogado también defensor de derechos humanos Raúl Ramírez Baena de Baja California de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Baja California él nos decía que lo que estaba pasando era una violación al debido proceso o sea de la forma en la que fue detenida o arrestada el no haberle permitido esas llamadas el haberla mantenido comunicada toda esa situación no sabíamos si la compañera estaba había sido golpeada había sido maltratada hay una tortura psicológica por supuesto porque hay un maltrato en este en este emocional en este sentido pero y además trascendió un video que corrieron en la red en las redes en los medios un video de que ella está saliendo de la agencia de investigación criminal o sea de la IC una de las una de las agencias encargadas de delitos graves ¿no? o sea sale ese video como si ella ya estuviera en libertad pero bueno hasta ahora no hay comunicación como bien lo dices Claudia bueno ese es otro punto las violaciones de derechos humanos que se han cometido entonces al respecto quisieras comentar Beatriz sí y sin duda y además hay que reconocer que las las políticas de de sobre migración se les están saliendo de las manos al presidente en este momento me encuentro en la ciudad de Taxco de Larcón vine a hacer un reportaje a este lugar tan bello y me encontré paisanos de Acapulco que me platicaban que hay migrantes haitianos abandonados a su suerte en Acapulco llegaron desde en autobuses desde la ciudad de México los mandaron a Acapulco porque la ciudad de México me dicen ya no tiene la capacidad para recibirlo y bueno aquí están abandonados a su suerte de pronto comienza a haber un ambiente adverso hacia esta pobre gente que que sale desde sus lugares de orígenes por cuestiones de violencia por diversos factores y yo creo que nadie abandona su casa su digo quienes hemos vivido el desplazo forzado interno en este país en México conocemos perfectamente la situación el sentir de que nadie abandona su casa solo por el gusto de abandonarlo ¿no? siempre hay un un trastorno en todo esto y bueno esta situación se está repitiendo en varias ciudades de la República Mexicana y los migrantes están abandonados a su suerte no hay alimentos para ellos no hay seguridad no hay trabajo no hay condiciones para una vida digna los tienen en el limbo y esto creo que ha sido valiente Cintia Alvarado al documentar perfectamente todas estas atrocidades todas estas violaciones a los derechos humanos y las falsas por supuesto del Estado mexicano para cumplir con las convenciones internacionales donde ha firmado su participación no sé Jesús si quisieras reaccionar al respecto sí fíjate que hay varios aspectos que a mí me llaman mucho la atención y uno de ellos es el hecho de que la forma en que fue detenida y privada de su libertad Cintia Alvarado yo le encuentro muchas similitudes o algunas dependiendo como lo vean los amigos que amablemente nos ven a cómo ocurrió la detención de Lidia Cacho en Quintana Roo y es trasladada a Puebla hace casi 15 años tiene algún parecido esta historia polémica después de que ella publica un libro muy duro sobre pederastia en Quintana Roo en Cancún en particular y es trasladada por vía carretera desde Quintana Roo a Puebla entonces ella narraba en aquel entonces que fue torturada psicológicamente en fin ya ha habido un proceso muy largo esto ya hace por ahí de 15 años pero en la parte legal a mí lo que me mete a ruido y que es el reflejo de que hay algo profundamente perverso en la detención de Sinte es que tampoco se sabe que haya tenido abogado de oficio eso cualquier ciudadano de a pie tiene derecho entonces esa de entrada es la violación al debido proceso eso también abona y intentando hacer un espectro un poquito más amplio pienso yo que el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador en buena medida es responsable de lo que ocurre con los periodistas por acción o omisión las agresiones digo yo no sé si en buena medida los asesinatos porque permanentemente desde las mañaneras él trae una cruzada incendiaria contra el ejercicio periodístico de los reporteros críticos a su gobierno y lo menos que nos llama son mirones que somos mirones entonces eso sí me parece una insensibilidad de parte del presidente López Obrador con tantos años metido en la política que considere que nosotros somos mirones yo recuerdo en el barrio yo soy de un barrio popular de la ciudad de México la colonia y ahí decíamos que los mirones son de palo y los periodistas la verdad no somos de palo y lo que está sucediendo ahora con Cintia abona en buena medida esto y cuando digo que por acción o omisión el presidente de la república es corresponsable igual es corresponsable de lo que ocurre con los colegas de Notimex 241 periodistas despedidos la gran mayoría entiendo que de manera injustificada ese es otro otro escenario de la vulnerabilidad en la que estamos ahora y esto no es nuevo Guadalupe ustedes lo saben Claudia Beatriz esto se empezó a agudizar a raíz del asesinato de Manuel Buendía en los años 80 y si eso ocurre con Buendía o eso ocurrió con Buendía pues que nos podemos esperar nosotros y digo nunca se supo quien fue el autor intelectual de este crimen se señala en diversos medios de comunicación a lo largo del tiempo a Manuel Bartlett como uno de los autores intelectuales del asesinato Manuel Bartlett es el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad entonces si es insisto muy muy lamentable y muy delicado lo que está ocurriendo y digo lo único que nos queda es apelar a la solidaridad esto que estamos haciendo es profundamente solidario la palabra la palabra da vida o la palabra mata a veces también sí más de todo bien el caso de Cintia porque esta es la segunda arbitrariedad de este nivel que le sucede la primera también fue en Chiapas fue en una situación que la llevaron la sacaron de un evento dos policías cargándola una mujer y un hombre policías para sacarla del evento para que evitara estar preguntando y estar grabando entonces a raíz de esa arbitrariedad la conocimos conocimos su trabajo la invitamos a colaborar en Los Ángeles Press y lo que ha hecho Cintia es intensificar registrar ese trabajo ha estado sistematizándolo incluso estuvo en el norte estuve en Coahuila dándole seguimiento a las caravanas de migrantes que estaban en los en los albergues ahí Beatriz sería importante también saber qué está pasando en Acapulco con lo que mencionas saber si hay albergues y no hay suficiente capacidad o simplemente no los están atendiendo y es algo que que tenemos que darle también una visibilidad a todo esto porque es nuestro país porque es nuestra estabilidad porque es el estado derecho porque también necesitamos dar la mano a quien la necesita y ahora las caravanas de migrantes pues como tú bien lo apuntas no están saliendo por gusto ¿no? eso de salir con niños con familias con tres bolsas llevando toda tu carga la carga emocional toda tu vida en esas tres bolsas y cruzar varios países para salvaguardar tu vida y eso es lo que estaba registrando Cintia Alvarado no sé si quisiéramos si quisiera comentar yo estuve hace unos días antes de la navidad en el en el puerto de Veracruz y también vi esas escenas familias completas en este caso de haitianos que estaban en la calle pidiendo apoyo para un taco así literal un taco había gente que les daba fruta galletas y les llevaba ropita había bebés en brazos me tocó ver estas escenas en el puerto de Veracruz y de verdad es terrible es lastimoso y se pregunta uno ¿qué está sucediendo? si no están en albergues ¿por qué no lo están? no tienen la capacidad para atender a la gente o por qué la gente se sale de los albergues si los hubiera y creo que tenemos este tema profundo de migración tenemos un tema profundo profundo lastimoso y que tenemos que cubrir creo que hacen falta más voces valientes lo decía hace rato yo como la de Cintia Alvarado necesitamos darle voz a estos temas ponerlos en la agenda pública no podemos seguir permitiendo que los medios corporativos como bien decías Guadalupe sigan marcando la agencia informativa nacional creo que los medios alternativos o los que se llaman alternativos y los periodistas no sé no sé no sé si si es solamente mi transmisión pero ya aquí está de nuevo la perdimos un momentito digo tampoco me extraña que en el programa que nos pasen este tipo de situaciones porque en el programa Tinta Roja que conducimos Jesús Yañez y yo hemos tenido ya el hackeo en diferentes formas para evitar que se transmita nuestro programa entonces pues bueno este tipo de situaciones con tal de censurar las voces que no son agradables o acordes a los poderes en turno pues les incomodan y tratan de de censurar por diversos caminos ¿no? pero no creo que sea este caso bueno y de todas maneras pase lo que pase no nos van a callar aquí seguimos y por supuesto tejiendo redes para apoyar a compañeros en situaciones tan delicadas como es las agresiones amenazas fabricaciones de delitos así es pues a mí me gustaría estamos concluyendo ya la hora de transmisión me gustaría que pudiéramos no sé a manera de corolario de manera de conclusión una reflexión que no es final porque vamos a estar vamos a seguir hablando de estos temas que no quieren que hablemos de estas periodistas incómodas y yo quisiera comentar porque hay una hay una persona o alguien que está defendiendo pues a López Obrador al presidente diciendo que comparándolo con Felipe Calderón efectivamente no solamente con Felipe Calderón con Vicente Fox inició toda esta política de fabricación de culpables en el que los periodistas también de esta manera se les silenciaba tenemos a Jesús Lemos a que le mandamos también un saludo un abrazo porque también está enterado de esta situación y también tuvo la intención pues el apoyo hacia nuestra compañera Cintia y él estuvo también en prisión no es el único ha habido varios periodistas que han vivido la cárcel pero somos muchos los que hemos sido hostigados acosados y esto no se ha detenido y como bien lo apuntaba Jesús o sea son muchos periodistas también ya asesinados en este periodo de gobierno y allí sí es responsable el presidente por no imponer porque la voz del presidente es una pero su gobierno está manejándose por otro manejándose por otro camino porque si el presidente ha dicho que se respeten los derechos humanos ¿por qué el Instituto Nacional de Migración los está violando? si el presidente dice que se respete la libertad de expresión ¿por qué detienen y encarcelan o detienen o arrestan a una periodista por estar grabando a Guardia Nacional persiguiendo migrantes? es decir sí hay una situación delicada en esto y en esto yo creo que todos estamos de acuerdo incluso quienes están con ideológicamente cercanos al presidente al gobierno López Obrador o a la Cuarta Transformación entonces en eso sí hay una situación delicada que vive México que es el acoso el hostigamiento a los periodistas a las voces críticas Sí Claudia Sí lo que dices es muy cierto pareciera que tenemos un presidente de la república lleno de buenas intenciones sin embargo los que operan abajo están llenos de negras intenciones ¿no? pareciera que tenemos el ying y el yang el que quiere hacer las cosas bien o el que dice querer hacer bien las cosas y por otro lado los que están viendo para para sus propios intereses y trabajando ¿no? con la vieja escuela con el viejo régimen siguen operando como lo lo ha venido haciendo desde Felipe Calderón esta administración priista de tantos años que tuvimos y ahora pues muchos de esas administraciones mucho de ese lastre oscuros nietro perverso sigue estando dentro de la administración de la cuarta transformación lo que ha impedido que estas buenas intenciones que tiene el presidente de la república pues se consoliden ¿no? que se lleven a cabo porque una cosa es lo que dice pero otra cosa es lo que hacen los demás lo que hacen los tentáculos de la cabeza y los tentáculos de la cabeza están para llorar veamos un ejemplo ¿no? cómo están operando algunos gobiernos o algunas entidades federativas cómo están trabajando los gobernadores lo vemos claramente con el gobierno de Morelos apenas acabamos de ver a un gobernador tomando que fue evidenciado con fotografías con grupos con ciertos personajes que tienen que ver con algunos nexos de grupos de narcotraficantes de grupos de malos ese es el ese es el tipo de tentáculos que tiene la cabeza de la cuarta transformación y si nos vamos ahí y ponemos el ejemplo de las de las alcaldías de las presidencias municipales que tenemos en el país vaya seguimos siendo un país consumido en una terrible terrible situación de de corrupción no hemos podido saltar esta esta enorme tinaja de oscuridad en la que nuestro país se ha vuelto se ha atrapado ¿no? se ha visto tan atrapado y tan lastimado no podemos seguir siendo un país lleno de buenas intenciones ya no creo que la ciudadanía tiene que salir tiene que manifestarse tiene que activar tiene que hacer movilizaciones yo lo digo como activista también que soy porque no tenemos otra opción si los periodistas si las si los grandes corporativos si las grandes si los si los gobiernos estatales están llenando de 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 dinero y están silenciando a los medios estatales tendremos que ser los ciudadanos los que salgamos y tengamos que alzar la voz porque a eso nos están orillando hacer enormes movilizaciones y a levantar la voz para exigir que se respeten nuestros derechos humanos como periodistas como defensores como migrantes como indígenas como periodistas independientes como voces independientes como medios independientes no tenemos otra opción más que organizarnos para ser escuchados y a través de este medio si quisiera hacer un exhorto a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional porque somos un medio internacional para que alcemos la voz por las graves violaciones ocurridas en contra de nuestra compañera cintia alvarado lo que ocurrió con cintia alvarado no tiene por qué volver a repetirse ni con ella ni con ninguna otra mujer periodista ni con ninguna otras mujeres migrantes la historia de las mujeres migrantes que fueron también detenidas por parte de migración se tendrá que dar seguimiento y tendremos que ver qué es lo que ha estado pasando con estas mujeres migrantes que fueron detenidas porque algo seguramente están ocultando o intentando callar estas personas de migración estos elementos de migración que estuvieron tan preocupados tan preocupados por callar a nuestra compañera cintia alvarado cintia nosotros estamos contigo no te vamos a dejar sola y hasta el final hasta el final vamos a darle acompañamiento a tu caso no solamente el colectivo nacional alerta temprana sino también la asociación de jesús yañez la asociación de jesús medina que en este momento no pudo estar compañeros de organizaciones que forman parte de grupos de abogados peritos criminólogos y otro tipo de compañeros que están muy bien organizados como asociaciones defensoras de migrantes que van a estar dando seguimiento a todo esto no estamos solos no estamos solas y podemos trabajar de manera conjunta en favor de todos los que estamos siendo violentados y violentada nuestra libertad de expresión estamos contigo cintia alvarado gracias jesús perdón los micrófonos hacen interfieren también uno a otro perdón jesús no sé si me escuchan ahí a manera de corolario de intentar una suerte de conclusión si a mí me en lo particular me parece que el presidente López Obrador es un hombre profundamente perverso lo hemos visto a lo largo de sus tres años yo creo que ya lleva como setecientas mañaneras es un hombre profundamente perverso insisto una lo caracteriza una megalomanía y sufre desde mi punto de vista una brillante locura y me remite hace no mucho leí yo suelo mi amor por los libros eso está por encima de muchas cosas acabo de leer el libro de mi lucha de Adolfo Hitler y me parece que el presidente López Obrador es una suerte de Hitler de bolsillo y la gente no se da cuenta porque no se da cuenta porque así de manera parecida como ocurrió en el nazismo en la en la Alemania nazi en los años treinta y cuarenta el pueblo se conectó con la locura de Adolfo Hitler y así de manera parecida hay esa fenomenología desde mi punto de vista el pueblo se conectó con la locura del presidente López Obrador por eso tiene alrededor del sesenta por ciento de aprobación entonces si es preocupante y estaba viendo una nota retomando lo que el cuestionamiento que hacía Cintia a los funcionarios de inmigración de acuerdo con una nota del periódico El Economista del siete de abril del veinte veintiuno hay sesenta y ocho denuncias por corrupción en el Instituto Nacional de Migración o sea esta es una nota periodística corrupción si hay entonces ¿cómo puedes delegar a esta institución que la permea la corrupción una cuestión tan delicada el interactuar con los periodistas lleva muchas conlleva mucha sensibilidad y me remito Guadalupe si me permite rapidísimo lo que ocurrió con el colega fotógrafo en la Ciudad de México en la Alcaldía Benito Juárez estaba tomándole fotos a una trabajadora de la salud afuera de las instalaciones denunció acoso sexual el colega fue esposado subido en la batea de la patrulla estuvo privado de su libertad un rato si eso pasa en la Ciudad de México ¿qué no va a pasar con los reporteros en el resto del país en las ciudades más alejadas y lo estamos viendo con Cintia digo por fortuna tiene un medio de comunicación visible como Los Ángeles Press y eso vamos a mí me quiere dar certeza o tengo certeza de que va a salir libre o sea la solidaridad me suma a lo que decía Claudia no está sola tiene que yo creo que eso le queda claro a Cintia y pues hagamos lo que nos corresponde seguir alzando la voz no no te escucha yo no te escucho Guadalupe no sé si no te escuchamos hubo algún problema perdón no no es que cerré los micrófonos y se me olvida abrirlo de nuevo bienvenido abogado Segovia estamos cerrando el programa pero creo que hubo problemas técnicos para incorporarse pero por favor queremos escucharlo sobre esta situación está enterado ya nos gustaría pues saber los pormenores de las violaciones que desde su perspectiva como criminólogo podría ayudarnos creo que sí muy buenas noches a todas y todos ustedes de Atemano me disculpo la cuestión de los equipos etcétera sin embargo es evidente y voy a entrar al fondo por los tiempos es evidente la violación a los derechos humanos precisamente de la periodista Cintia con base a que algo muy importante en el momento del video vi los videos con anterioridad del programa los vi perfectamente los analicé y efectivamente tiene un fundamento jurídico en el ámbito constitucional con el artículo primero donde defiende los derechos de los inmigrantes que obviamente le manifiesta y lo dice el artículo primero de la constitución que los derechos humanos ni siquiera son derechos que le esté otorgado el Estado son derechos humanos inherentes al ser humano la reforma del año 2011 es muy clara la constitución mexicana se vuelve humanista con un reconocimiento de los derechos pero para la defensa de los mismos el Estado no otorga y no genera derechos humanos son inminentes al derecho humano es un derecho pro hominem ahora desafortunadamente la aplicación del sistema penal en México en la transición de la reforma del año 2008 nos determina un desconocimiento enorme por parte obviamente tanto de la guardia nacional como de los elementos del instituto nacional de migración una total falta de capacitación absoluta en lo que son derechos humanos seguimos viviendo con un desconocimiento de la aplicación del derecho penal dos visiones importantes la jurídica criminológica la criminología obviamente estudia la conducta criminal que la conducta criminal no necesariamente es un delito sin embargo el actuar de la guardia nacional así como del instituto nacional de migración es criminal y es delictiva porque al violar estos derechos se olvidan de los protocolos nacionales respecto de actuar de los primeros respondientes de diferentes autoridades es importante también determinar que la misma constitución nos da la pauta que estos derechos humanos sean fundamentados y defendidos es decir que una vez que existe un aparente hecho con aparencia de delito porque existe un principio muy importante que no solamente es para en este caso los defendidos las personas de fuera de este país de México de nacionalidad no mexicana sino que para la propia periodista que es acreditar el hecho con apariencia de delito con base al artículo segundo del código nacional que nos dice que es muy importante uno en este caso a través de la investigación criminal determinar dicho hecho afortunadamente también existen compañeros abogados que se defienden los derechos humanos y que conocen del sistema 48 horas para determinar si existe o no un hecho con apariencia de delito en caso de existir se tendrá que poner de manera inmediata antes de este término ante la autoridad correspondiente que es un juez en este caso un juez penal de índole federal para efectos que determine en ese momento a través de 72 o 144 horas la situación jurídica de obviamente la compañera es importantísimo y de verdad levantar la voz el segundo video que aprecia su servidor no existe un delito no hay un hecho con apariencia de delito que se quiera configurar seguimos viviendo en un sistema inquisitivo donde obviamente las propias autoridades empiezan a armar en el ámbito coloquial jurídico los famosos chalecos para justificar sus actividades y bueno es inminente que se debe de proceder con respecto a estos hechos por una detención totalmente arbitraria y en el supuesto caso que existiera la comparecencia ante un juez penal en la resolución de la declaración de la detención es decir que se determine la detención de legal o ilegal es totalmente ilegal definitivamente seguimos violentando derechos a través de las instituciones del estado en sus tres niveles y en este caso queda inminente que la guardia nacional y el actuar obviamente del Instituto Nacional de Migración a través de sus elementos es totalmente violatorio de garantía no solamente para las personas que está defendiendo en ese momento la compañera Cintia sino incluso para ella misma en manos de quien estamos se supone que son las autoridades de las que tienen que garantizar el respaldo a los derechos humanos no la violación constante desafortunadamente es algo que se vive todos los días y tal como se comentaba antes de mi participación afortunadamente se pudo documentar y afortunadamente las redes sociales determinaron la inexistencia del hecho ahora preguntémonos qué pasa con todos estos actuares tanto de la guardia nacional del Instituto Nacional de Migración al sur de México que es todos los días y de manera constante evidenció incluso la cuestión de las ventas de los QR estamos ante obviamente la ejecución de una conducta pero no por parte de la compañera Cintia sino de los propios elementos que están lucrando con la necesidad de humanos y yo creo que eso se debe de saber no solo en México sino a nivel internacional la situación que estamos viviendo en qué posición nos encontramos hoy en día no solamente los inmigrantes sino todas las personas que estamos en territorio nacional porque no hablemos de ciudadanía el artículo primero es muy claro todas las personas que se encuentran en territorio nacional tal y como obviamente la compañera Cintia se le hizo saber ante el desconocimiento del compañero con este caso del elemento del Instituto Nacional de Migración que es evidente que desconocía obviamente las jerarquías jurídicas que primero la constitución y sus tratados internacionales y posteriormente sus leyes de migración es una ley secundaria y que obviamente debe de haber un escalafón en el ámbito jerárquico de ley a mí me gustaría preguntar abogado si si se puede hacer algo contra las autoridades ya después de la libertad de Cintia es decir contra este funcionario se pone una denuncia cómo cómo hacer valer porque ella ya pasó casi 48 horas detenida pasó este este susto como lo decía Claudia este trago amargo pero si no nos defendemos porque además también hay daño moral por parte de los medios si no nos defendemos si no la defendemos mañana nos pasa a otros a otros periodistas esto va a seguir entonces cómo defendernos desde desde tu opinión perdón sí creo que sí y Claudia ibas a comentar algo antes de dar la respuesta perdón y además nos la desaparecieron no tienen información inmediata acerca de la de la del arresto de la compañera periodista es decir no supimos hay una presunta desaparición forzada es verdad sí es correcto no solamente la violación de los derechos y del actuar de una periodista sino efectivamente un hecho de desaparición forzada no existió hasta donde yo sé obviamente una inscripción un registro a través del registro nacional de detenciones hay una franca violación y efectivamente están los medios jurídicos aquí lo importante es tener a las personas capacitadas para hacerlos valer existen diferentes instituciones a través de agencias de ministerio público por hechos delictivos cometidos por servidores públicos son agencias especializadas si se puede presentar la denuncia correspondiente y solicitar el pago de reparación del daño que en este caso sería a través de índole moral con dos dictámenes periciales muy importantes que es psicología forense y criminología forense para efecto de determinar el daño existente recordemos que no hablamos solo de la cuestión económica sino de la cuestión del daño psicológico que obviamente fue víctima en este caso nuestra compañera periodista existen los medios hay que hacerlos valer no hay que quedarse en el intento obviamente y hacer notar a través de todos estos medios de comunicación la presentación de la denuncia correspondiente importantísimo que quien asesore y quien diga yo levanto la mano tenga el conocimiento de la aplicación del sistema penal acusatorio adversarial en México que si bien es cierto hay muchas lagunas también es cierto que existen excelentes abogados procesalistas penales en México y que están a favor de derechos humanos definitivamente si se puede pero el punto es hacerlo no sé si alguno de los compañeros quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario Betty pues Guadalupe solo me resta agradecer la invitación y pues quedamos al pendiente sobre la situación de Cintia y estamos aquí a la orden Jesús sí yo nada más insistir en el tema del presidente y la relación con los medios y una reflexión que he venido haciendo yo desde hace algún tiempo en los espacios donde participo con análisis político es como si el presidente de la república no pudo meter en cintura a los hijos que en los medios en las redes sociales les llaman zánganos menos iba a poder con un país tan complejo como México pese a que él dice que le ha dado no sé cuántas vueltas al país me parece que seguramente las habrá dado pero con los ojos cerrados no saben qué país está y lo que ocurre con Cintia es una prueba de ello este estado fallido que padecemos pienso yo desde que Felipe Calderón sacó al ejército mexicano en 2006 2007 por ahí que el presidente prometió regresar a los cuarteles a los hombres de verde y que al contrario creó la guardia nacional me parece que tiene que ver con esta historia tiránica dictatorial hitleriana insisto del presidente López Obrador hacia un país que insisto todos los ciudadanos comunes y corrientes al mar seamos periodistas o ciudadanos de a pie padecemos cotidianamente no es sumamente grave lo que está haciendo y yo apelo a eso la solidaridad es la que nos va a hacer un mejor país o menos peor de lo que somos Claudia si te quieres despedir claro pues únicamente hago un llamado a los compañeros periodistas de las voces independientes hay muchos compañeros que tienen una pluma excelente no pueden ser tan independientes porque dependen de un medio que tiene compromisos importantes con las dependencias de gobierno pero con su solidaridad compañeros periodistas y también compañeros defensores de derechos humanos que nos apoyen para salir y que se sumen cada vez que vean un atropello de esta magnitud cada vez que vean que alguna compañera periodista que le está dando voz a las personas que no pueden defender sus derechos cada vez que vean que algún activista defensor de derechos humanos está siendo violentado manifiestense salgan no nos dejen solos como periodistas porque hay voces independientes que están entregando todo por la ciudadanía y al auditorio de igual manera le hago un llamado para que alce la voz y que haga un llamado enérgico a las autoridades federales y a migración porque esto no puede seguir pasando justicia para Cintia Alvarado nuestra compañera de Los Ángeles Press y también ahora parte del colectivo nacional Alerta Temprana de Periodistas estamos contigo Cintia Gracias Claudia Abogado si gusta un comentario una reflexión final Claro que sí de antemano nuevamente reitero y agradezco nuevamente la atención del espacio y pues definitivamente retomando las últimas palabras de los compañeros efectivamente respecto a la reforma del artículo 21 constitucional donde se genera la existencia de la Guardia Nacional y que no podemos dejar desapercibido lo que atrás de trasbambalinas está pasando como el despido o incluso de propios agentes del Ministerio Público y peritos de la Federación para que estos sean ocupados por Guardia Nacional estamos militarizando a través de una imposición del Estado y que no lo podemos olvidar pero que sin embargo si no se alza la voz tal y como decía la compañera y no le damos esa cara con cada quien desde sus trincheras pues definitivamente nos vamos a encontrar en una sociedad cada día más oprimida determinar y acabar con mi participación agradeciendo nuevamente la invitación que una sociedad más segura no es la que más castiga y la que más reprime sino es la que más previene y cómo vamos a prevenir alzando la voz y manifestándonos diciendo las cosas como son y con la verdad y definitivamente luchando mano a mano porque así es como se hace la libertad y la defensa así es como se ha generado la libertad de muchos países de muchos pueblos a través de revoluciones y no hablo de una revolución armada hablo de una revolución de verdad y hoy en día tenemos algo muy importante que son las redes sociales y pues por mi parte como siempre bueno cada vez que sea requerido para manifestarme respecto a mi trinchera jurídica y criminológica siempre estaré a la mano lo saben y aquí estoy manifestando lo que es y lo que debe de ser porque una cosa es ser y el deber ser y el deber ser es que las instituciones respeten los derechos humanos de todas las personas que nos encontramos en territorio nacional muchas gracias muchísimas gracias a usted también lo vamos a tomar más en cuenta entonces a la orden vamos a tomar la palabra y pues le agradecemos a todo nuestro auditorio nuestra audiencia a quienes estuvieron aquí con nosotros comentando a Eduardo gracias por sus comentarios que también nos han ayudado también aquí para reflexionar y comentarlo con los colegas gracias Jesús Yañez gracias Beatriz Astudillo Claudia muchas gracias abogado y pues nuestra solidaridad con Cintia Alvarado Enríquez muchas gracias hasta la próxima Buenas noches gracias gracias